Jiménez, claro, y con Godín. Un ánimo absolutamente distendido. Estuvieron entrenando. Y ya, obviamente, piensan en Uruguay, vos. En la conferencia de prensa, Antoine Griezmann estuvo acompañado por su compañero Topén. Floriano. Y a continuación, en la conferencia, vamos a escuchar a Griezmann hablando sobre quien para mí es un crack y para mis compañeros de la noche, en el Central Post Mundial, y para vos no todavía. No, no, para mí es un proyecto de crack. Quirian Mbappé. No, crack. Bueno, para mí ya es crack. Crack es Neymar. Listo. Es un gran jugador de fútbol, con mucha progresión y con 19 años. Vamos a escuchar a Griezmann hablando, entre otras cosas, sobre el crack Mbappé. No, no, no. Tacticamente, el coach ha jugado justo, la equipe ha respondido presente, y bueno, hemos trabajado muy bien tacticamente en el terreno, hemos estado al topo, y bueno, hemos visto que ha funcionado, así que ha nos dado más confianza en lo que hacemos. Ellos irán tomar su tiempo, irán ir a su arbitro, es su juego y es lo que hacemos a Atletico, así que creo que vamos a ver las videos de todas, y bueno, hay que habitarlo a eso, porque el match va a ser chiant, y van a querer nos llevar de su lado, así que hay que estar calme y hacer jugar esta defensa. Dès la primera vez, como yo, cuando lo vimos, nos dec decíamos que era el jugador. Entonces, luego, después, les confirmes lo que pensamos de él. Luego, después, no se queda mucho en cuanto a otro, porque ahora, se van a ver el match, se van a cambiar su forma de defender sobre él. Pero es a nosotros de le meter en las buenas condiciones y todo hacer para que se siente bien en el terreno. Yo estoy todos los días con él, que sea en vestiaire o en dehor del terreno. Y es por eso que soy el parro de mi pequeña hija. Así que va a ser un match con mucha emoción para mí. Pero también va a ser un buen match. Luego, Diego, la primera vez que yo signé a Atletico, es a quien yo llamé. Él me ha hablado en bien del club. Y es lo que me quería signar a Atletico. Si él está blessado, eso va cambiar mucho. Porque es un jugador muy importante. Él ha metido los dos butos. Pero hay Stoani que puede jugar. Y es también un jugador muy chianto. Y va a defender y es muy bueno de la cabeza. Entonces, hay que tener cuidado con los pies, y cuando vamos a la bala en la fase de la ofensiva. No me gusta estar en el bar. No me gusta estar en el bar. No me gusta estar en el bar. No es así. Cada acción, los argentinos llegan hacia nuestra superficie. Es caca culote. No me gusta. No me gusta estar en el bar. Es cierto que hemos encontrado una gran equipo. Un gran equipo. Es decir, hace tarde en la competición. Porque es el 8 de la finalidad. Pero, hemos sabido de la finalidad. Lo que hemos visto en el bar. En la finalidad del partido. Los críes en vestiaires. La fiesta que se produjo en el avión. Y, honnamente, hemos sabido. Porque es una buena equipo. Es un buen equipo. Y, en todo caso, nos hemos dado todo hasta el final. Nos hemos battido hasta el final. Y, fue una buena fiesta para la Francia entera. Es cierto que es una equipo que juega en 4-4-2. Es bien regrupada. Se defiende bien. Es un poco como el Atlético Madrid. Se les parece un poco. Se defiende bien. Y, después, se defiende. Y, después, se defiende. Y, no se olvides que, offensivemente, tienen muy buenos atacantes. Es una equipo que es solida y peligrosa en ataque. Es por la finalidad. Entonces, es un partido complicado. Y, honnamente, bravo. Porque lo que requiero a su su nivel, a un 8-8 de finales, marcar 2 buts, obtener un penalty. Me he dado un nuevo surname. Esa, por ejemplo, llamado 37". Ahora, porque él entró una pointa de kilómetros a 37 kilómetros. Esa es para un nuevo número número. Entonces, lo que nos hemos dado a 37 kilómetros. Esa es genial. Esa es bien. Eso es lo que le queda para su gran manera. Para su gran jugador, creo que no tiene mucho faltan. Me han visto que él era capaz de ser capaz de, de hacer la diferencia en un muy grande match y honestamente es un gran jugador, estamos fieles de lo ver con nosotros y nos ha hecho mucho bien ayer y yo creo que la Francia puede ser fieles de tener un jugador como él Fue presentado por Punta Ballena Hacemos punta en calidad Bueno, nos vamos a la pausa A esta hora un tecito con un chocolate, ¿a usted no le va? Después